En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate, y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos, y se preguntaban, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos, y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos sacerdotes, Padre José Juan, Padre Anastasio, queridos seminaristas, aquí presente, queridos hermanos que nos siguen a través de Radio Veraguas, AM y FM, y a través de las redes sociales de la diócesis de Santiago de Veraguas. Hoy es interesante el Evangelio. Nos presenta a Jesús en Canfarnaún. Y lo interesante es la expresión que, de quienes lo escuchan, este nos habla con autoridad. Ciertamente Jesús venía a cumplir una misión. Ciertamente va a encontrar muchas situaciones difíciles. Los fariseos, los grupos políticos, una enseñanza tradicional. Jesús viene a enseñarnos una doctrina nueva. Pero se caracteriza por ser una autoridad que viene a cambiar, viene a cambiar una doctrina. No lo esencial, lo esencial permanece. Si no, a lo largo de los años, los judíos habían asumido tantas tradiciones y costumbres que imponían a los demás. Por eso Jesús, toda la enseñanza de Jesús va a hacer una crítica constante sobre actitudes de los fariseos que imponían cargas, imponían cargas, y que ellos no eran capaces de mover con un dedo. Entonces, por eso Jesús tiene que enseñar esa doctrina que nos va a dejar como un legado para toda la humanidad y especialmente para nosotros los cristianos, la ley del amor. No era esa la doctrina que imperaba, era la venganza, era el ojo por ojo y diente por diente. Era el sábado como lo más sagrado, que no se podía ni siquiera curar a nadie. Pero eran normas que habían impuesto los hombres. Por eso Jesús habla con autoridad, porque quiere imponer o enseñar la doctrina nueva. Jesús habla con autoridad porque es hijo de Dios. Y ciertamente es Dios. Y por eso tiene la autoridad de Dios. Y por eso nos enseña como Dios. Es importante esto. Él nos enseña como Dios a nosotros. No es un hombre cualquiera. No es un Mesías guerrillero. Es el Hijo de Dios que viene a enseñarnos. Por eso tiene autoridad. Porque tiene todo el poder de Dios. Y por eso encontramos que calma las tempestades, que expulsa a los demonios, que resucita a los muertos, que cura a los enfermos, que le da vista a los ciegos, que hace caminar al cojo. Porque tiene autoridad, porque es Dios. Es un segundo elemento que nosotros no tenemos que olvidar. Que ese Jesús, Dios, vino a la humanidad, se quedó con nosotros y que precisamente viene a enseñarnos que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es tan importante para nosotros porque el temor, el miedo que las personas tienen es sentirse solo. Cuando sentimos miedo en nuestra vida es porque estamos solos y es porque no tenemos a Dios. Jesús ha dicho que se quedará con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos y nosotros nos preocupamos por un trabajo, nos preocupamos por un dinero, nos preocupamos por tantas cosas materiales. Entonces, cuando nosotros sentimos que Jesús está con nosotros y que si Jesús quiere que nosotros permanezcamos haciendo el bien, porque Él está con nosotros, pues se hará. Y si no es así, pues estamos en las manos de Dios. Entonces, eso tiene que darnos a nosotros mucha paz, porque tenemos la autoridad, las palabras de Jesús que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y que por lo tanto, no somos nosotros seres solos, aislados, sino amados por Dios. Jesús hablaba con autoridad. ¿Y por qué Jesús hablaba con autoridad? ¿Cuál era la autoridad de Jesús? No solamente era su persona, que supongo que era una persona imponente, una persona que llevaba a ese respeto, sino porque también sus palabras iban acompañadas de su ejemplo. Eso es importante. Jesús caminaba, o sea, se dedicó a predicar el reino de los cielos. No, en aquel tiempo no existían ni aviones, ni carro, nada, a pie. Y así lo hizo, caminaba de ciudad en ciudad. Imaginemos el cansancio de Jesús para anunciar el reino de Dios. Imaginémonos cuando nos enseñaba sobre la humildad, lo humilde que era Jesús. Imaginémonos cuando nos enseñaba sobre el servicio, su capacidad de servir a los demás. Y nos lo enseñan en la última cena. Entonces Jesús, sus palabras iban acompañadas de sus ejemplos. Yo siempre he dicho que la sociedad actual, el mundo actual, la crisis que hay, decimos crisis de valores, crisis del otro, la crisis que hay es crisis de autoridad. Esa autoridad muchas veces no se da en el hogar. Los padres no tienen autoridad sobre los hijos. Han perdido la autoridad. Muchas veces se hablan cosas feas de las personas. Y eso precisamente les lleva a perder la autoridad. Ciertamente, como le he dicho, no somos nosotros para calumniar ni injuriar. La calumnia es cuando uno dice cosas falsas. La injuria es cuando uno dice cosas que son verdad, pero que los demás no tienen por qué saberlo. Entonces, no estamos nosotros para injuriar, para calumniar a nadie, no. Sino que la autoridad es tan importante. Pero esa autoridad tiene que estar acompañada precisamente del ejemplo. Por ejemplo, un padre puede decirle a su hijo que no mienta. Pero él pega mentiras. Entonces no tiene autoridad para decirle que no mienta. Un padre puede decirle a su hijo que no diga obscenidades, pero él es obsceno. Él dice palabras obscenas, cuando se enoja. Entonces no tiene autoridad para decirle, no digas palabras obscenas, porque tú las dices. Y así tantos ejemplos que hay en la sociedad. Podemos señalar también la falta de respeto que hay, primero hacia los padres. Luego, hacia las otras personas, hacia los abuelos, hacia los tíos, hacia las personas cercanas, hacia los educadores, hacia las autoridades policiales, por ejemplo. Hacia el gobierno. O sea, hay una falta de autoridad. Y Jesús nos viene a enseñar que la autoridad es importante. Enseña con autoridad. Y los padres de familia cumplen un papel importante. La familia cumple un papel importante en la sociedad. ¿Cómo sanear la sociedad? ¿Cómo sanear la sociedad con la familia? Pero la conciencia de que Dios está con nosotros. La conciencia de que Dios no nos abandona. De que Dios está en medio de nosotros. Eso es importante. Nosotros no estamos solos. Dios es el que guía nuestra historia. Nosotros estamos aquí. Somos cristianos, somos creyentes, porque Dios ha permitido esa gracia especial. Nosotros no somos cristianos y creyentes porque, bueno, es que nosotros decidimos, o nuestros padres decidieron. No, es una gracia especial. Y como le decía, ese Dios no nos abandona. Estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Pero nosotros tenemos también la cercanía, por ejemplo, de nuestra Madre María. Tenemos la cercanía de los ángeles. Santos Ángeles Custódicos nos protege. Pero tenemos la cercanía también de Jesús. Que en cada Eucaristía se nos da. Pero ¿cuántas personas, por ejemplo, la Eucaristía les aburre? ¿Cuántas personas, por ejemplo, no les atraen las cosas de Dios? Y allí también podemos nosotros preguntarnos, nosotros los consagrados. ¿Somos nosotros lo suficientemente? ¿Presentamos este mensaje del Señor lo suficientemente atractivo? ¿Presentamos este mensaje del Señor lo suficientemente con la autoridad de Jesús? ¿O muchas veces enseñamos nuestra doctrina? Y muchas veces en la humilidad se nos salen nuestras pasiones, nuestra ira, nuestro orgullo, nuestros celos. Entonces, ¿qué importante es que nosotros somos servidores? El sacerdote es un servidor. ¿Y cuántos sacerdotes les gusta muchas veces ser famosos? Que lo reconozcan. ¿Y cuántas veces, aunque sea mentira, les gusta incluso transmitir mentiras? O sea, estamos en las cosas de Dios. No podemos hacer eso. Entonces, todos, tanto el laico, el matrimonio, la persona que cree en Cristo, la persona que busca a Dios, tiene que tener conciencia que al único que sigue a Jesús, es al único que sigue. Y que el Señor pone instrumentos para que le enseñen el camino correcto. Pero que no nos podemos quedar con el instrumento. Tenemos que llegar a Jesús. Tenemos que buscar a Jesús. Y sentirlo presente en nuestra vida. Y sentirlo presente en cada día, especialmente en la Eucaristía, en los momentos de oración. No hacer la oración porque nos corresponde. No hacer el rosario porque nos corresponde. Ir a la misa porque nos corresponde. Rezar el ángelo porque nos corresponde. La coronilla, la hora santa porque nos corresponde. Sino que de verdad sea un encuentro personal con Jesucristo. Señor Jesús, tú estás aquí presente. Señor Jesús, tú nos has invitado a que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, tú estás aquí presente. Tú estás allí presente. Y sentir la presencia de Dios cada día, en cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida. Que el Señor Jesús que se hace presente en la Eucaristía, nos ayude a entender nuestra misión, nuestra vocación. Nos ayude a vivir continuamente en las manos de Dios. Y nos ayude a vivir nuestra vida también teniendo la autoridad de Dios. A los padres que tengan autoridad sobre los hijos. A los educadores que tengan autoridad sobre aquellos que están en sus manos para educar. A las autoridades que también sepan gobernar con autoridad. Y que sigan adelante con la misión y el empeño que Dios les ha encomendado. Eso es importante. Y pidamos pues que sintamos siempre en nuestra vida la presencia del Señor. Que así sea. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermano, nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Oremos por las vocaciones. Señor Jesús, tú eres el verdadero y único Salvador de los hombres. Pero tú has querido encomendar a tu iglesia la distribución de esta salvación. Padre, llamaste y consagraste y enviaste a los apóstoles. Nos has enseñado que debemos pedir al dueño de la cosecha. Que mande más sobre ellos. Bendice pues a los que hayan llamado y consagrado al servicio de tu pueblo. Y danos también más ocasiones sacerdotales religiosas. Para que tu hora se veis en el mundo. Para bien nuestro, el eterno Padre. Amén. San Libor y San José, rogad por nosotros. Amén. 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 Amén.